Mide apenas 1 metro 60 y pesa 58 kilos, pero dentro del auto se convierte en un gigante, que desde la primera fecha del campeonato de turismo y competición, viene siendo el líder. Hablamos de Christian Kobashigawa, el piloto sabe que los fierros son impredecibles, por eso aún no celebra nada, pese a que es el número 1 con 131 puntos, frente a los 105 que tiene Jean Paul Peyon, su más cercano perseguidor. Faltan 3 fechas, de las cuales las 2 últimas son el Challenge, que te otorga 50% más de puntaje. Si bien es cierto, la carrera anterior no partimos la primera serie, donde pudimos hacer puntos también, pero no pudimos, por un problema en la caja que tuvimos. Y hicimos el mejor puntaje de la fecha, porque ganamos la primera y la segunda serie, e hicimos la pole el día anterior, que nos otorga un punto más, hicimos total 21 puntos, un punto más que nuestro más cercano rival, que es Jean Paul Peyon. Nosotros hicimos 21 puntos, él hizo 20, o sea, ha podido ser, creo, la diferencia más puntos, pero lamentablemente no se pudo. Así que, nada, nada está dicho, la idea es ir en estas 3 fechas, que faltan lo más seguro posible. Christian Kovashigawa va en busca de su noveno título personal, el cuarto en la TC2000 y el tercero de manera consecutiva. No deja que el entusiasmo le gane y va paso a paso. Este 25 de octubre se realizará la séptima fecha del Campeonato de Turismo y Competición en La Chutana, y será una fecha especial. Se correrán los 200 kilómetros, carrera de largo aliento, que será compartida por dos pilotos. El popular Cova tendrá como pareja a Pepe Wong, con quien ya ganó las 6 horas peruanas y las 3 horas de la TC2000 en la cuarta jornada. Es un piloto que ya conoce el auto, conoce la estrategia, conoce el circuito, así que, como te dije, la idea no es ir a ganar, sino ir a sumar puntos. Tú sabes, todo el equipo se concentra en que si participamos lo hacemos bien y creo que por sí solo se están midiendo los resultados, pero te digo que ni por acá estamos con la angurria de decir, queremos ganar el noveno título, que de verdad queremos que las cosas salgan por sí solas. ¡Gracias!